Luego de más de 10 semanas de grabaciones en la Ciudad de México y Puerto Vallarta, José María de Tavire y Regina Blandón anunciaron que protagonizarán una cinta que tentativamente se llamará Primos, ópera prima del director Joe Rendón. La historia se trata de Diego, un tipo que se va a casar con Yolanda y ella lo dejaba en el altar. Ella no llega y entonces a partir de eso, pues Diego se tira una depresión terrible y lo hace todo muy mal y se porta muy mal con su familia, y en fin, hace una cantidad de barbaridades, hasta que sus primos Julián y Miguel deciden llevárselo de viaje a Vallarta, que es donde pasaron sus veranos cuando eran jóvenes. En conferencia de prensa, de Tavire compartió que gracias a este proyecto, en el que también actúan Damayanti Quintana, Martín Altomaro, Mariana Burelli, entre otros, fue que pudo reencontrarse con un amigo de la primaria. Para mí es un privilegio muy bonito de la vida, que a veces la vida es muy misteriosa, me da muchas vueltas muy raras, pero tuve el privilegio de yo hacer la primaria con Joe Rendón, es mi compañero de la primaria y mi amigo de toda la vida. ¿Qué? Y pues cada quien hizo su carrera a su manera y pues ahora me llamó para hacer su ópera prima y pues para mí representa como una cosa muy bonita, como de compañerismo a largo plazo. La cinta, que está basada en una película española y podría estrenarse a finales del 2018 o principios de 2019, representó un reto para Regina Blandón, pues interpreta a una mujer que es mamá. Creo que mucho radica, digo, la mayoría de las cosas radica en tener un buen compañero. Sí fue un trip porque no tengo hijos y entender ese, como el amor más grande que alguien puede tener es por un hijo, se supone, ¿no? Tengo entendido. Fue increíble, mucho le agradezco a Yao. Por su parte, Martín Altomaro platicó que su personaje será parte medular en esta historia de amor y comedia. Trae como todo esta onda de acordarse y con mucha añoranza de lo que fue o de lo que pasó en esos viajes en la adolescencia a Vallarta. Este viaje para Julián significa que de alguna manera puede hacer el bien, puede ser una buena persona, puede cambiar las cosas, puede ayudar. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias por ver el video.